Hola, soy Yuli Aldana, médica especialista en medicina estética y biológica y el día de hoy te quiero hablar sobre el ácido hialurónico, que es un producto que se utiliza para relleno. El ácido hialurónico viene en jeringas precargadas para uso personal, es decir, no se puede utilizar en varios pacientes. Esta jeringa se utiliza para llenar zonas que queremos mejorar estas áreas de depresión, como lo son las ojeras o la depresión en los surcos nasogenianos. También se utiliza para voluminizar, es decir, aumentar el volumen en ciertas zonas, como son las mejillas o el mentón. Este producto es bioegradable, es decir, no queda permanente en el organismo, sino que se va absorbiendo con el pasar del tiempo. Estas duraciones de los hialurónicos dependen de la reticulación, es decir, de la densidad del ácido hialurónico que se esté trabajando. Y pues esto también depende mucho de la zona a trabajar, ya que en zonas como contornos de ojos se utilizan hialurónicos muy suaves. A otras que son para dar volumen, como las mejillas, se utilizan otras que son más densas. Te invito para que agendes tu cita y te realices tu procedimiento con ácido hialurónico. En mi página en internet puedes también agendar tu cita como Derea Yuli Aldana en la parte de contacto. También te invito para que me estés siguiendo en mis diferentes redes sociales como Derea Yuli Aldana. También a que te suscribas a mi canal en YouTube, lees me gusta a este video y lo compartas.